la moto en Mazatlán. Felicidades, que lo disfruten y que se lleven un grato recuerdo en este su viaje de la vida. Muchas gracias, señor gobernador. Queremos terminar con las autoridades entregándole a nuestro presidente, el motociclismo central, Roberto Castañeda. Un reconocimiento al gobernador, nuestro vicepresidente, Pablo Orozco Orozco, al Diablo Azul. Muchas gracias por su apoyo. Y antes de prender los motores, antes de prender los motores, no se nos ha olvidado. Y antes de festejar. Siempre ha sido tradicional. Siempre ha sido tradicional guardar un minuto de silencio por los hermanos caídos. Queremos cerrar con esto varios más que se nos han adelantado, diferentes motoclubes y amigos motociclistas. Los invito a guardar un minuto de silencio por los que se nos adelantaron. Los invito a guardar un minuto de silencio por los que se nos han adelantado. ¡Soyores y señores, muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí que rojan los motores! ¡Soyores y señores, muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí que rojan los motores! Si, si, si Tengan mucho cuidado con la piloteca, por favor ¡Suscríbete al canal!